¿Sai? ¿Sai? ¿Tienes de...? ¿De Córdoba o de Córdoba? ¿De Cúrtube? ¿Tomas Sain en Córdoba? El ácido sulfúrico de acero... pero vamos a ver, si éste lo hemos hecho ya aquí, ¿no? Éste no. Pues yo no he estado... Pero yo lo he hecho... Pues yo no he estado con ti. Qué mala suerte. Sí. Esto está ajustado, ¿eh? Sí. Se dice, el volumen de la disolución de ácido sulfúrico es 21,6 gramos. Tengo 21,6 gramos de... De cloruro igual. Y ahora quiero saber, voy a sacar los gramos. ¿Vale? De esto... No, voy a sacar los gramos. Del tirote. 21,6 gramos de... Cloruro de vario. Por... un mol... de cloruro de vario, ¿cuánto es? 207,4 gramos. Suponiendo que esté bien. A lo mejor es el par. No sé qué está mal. Por... Es que no he soñado aquí. Lo he repetido 30 veces. Por... Bueno, pero está mal eso. Lo has comprobado. Lo he comprobado 30 veces. Que está ahí. Está hasta la... Te lo da hasta el... El problema abajo. Maza de vario es 100 y pico. Y el cloro 35 y medio. Lo multiplica por 2. 208,4. Bueno, por un grado es... Lo copiamos. Ahora, si está bien ajusta... Es que hay propagación que está bien. ¿Está bien? Un mol. Un grado de ácido sulfúrico. Un 90,4. Un 90,4. A ver lo que hace. Te va a dar... Te va a dar... Te va a dar 10,192 gramos de ácido sulfúrico, pero tú tienes que tener en cuenta que la riqueza es de un 95%. Eso por 0,95. Espera, esto es puro, pero tú tienes una disolución que tiene una riqueza en 95% y la densidad de 1,96 gramos de ácido sulfúrico en 100 gramos de disolución. Impura. Eso no puede ser. Eso es, pues eso es. ¿Por qué? ¿No es al revés? No es 96 gramos. Esto es el puro y esto es la disolución en 96 gramos. Puro en 100 gramos de disolución. Tú tienes aquí puro. Uy, uy, uy. Y ahora es la densidad. Por eso lo he hecho mal, porque lo he hecho al revés. Ahora tengo 1,64 gramos en un mililitro. Y ya está, te da los mililitros. Pero eso no lo entiendo, ¿por qué? Porque estos son puros. Dicen aquí, ¿cuánto de disolución para que tenga 96 gramos? Esto tiene que haber más de disolución. Pues 96 son puros. Esto es puro y esto es puro. Aquí queda gramos de disolución completa. Mezcla de ácido con agua. Y luego calcula el volumen.